En el año de 1834, en el país de México, una niña que llamó la atención a toda la comunidad científica. Su aspecto físico solo dejaba una teoría disponible, y los especialistas de la época lo dijeron. La niña era la pecaminosa unión de un mono y un ser humano. Esta es la historia de Julia Pastrana. Julia estaba llena de pelo por todo su cuerpo. El pelaje nacía principalmente desde su espalda e iba en aumento hasta la zona del coxis. También tenía un defecto en la mandíbula con encías protuberantes y una doble fila de dientes. Considerando todas estas características que tuviera bigote, patillas y pelo en sus manos, no era nada extraño. La niña fue criada como empleada en la casa de una adinerada familia mexicana. Allí aprendió las labores domésticas y de acuerdo a crónicas que existían a día de hoy, era modesta, cervecial y sin pretensiones. La sociedad del entonces, al igual que la ciencia de la época, no estaba preparada para entender la rara condición que afectaba a Julia. La primera es una rara condición que se caracteriza por la presencia excesiva de pelo en la cara, cuello, trogo y extremidades. La segunda es una enfermedad que afecta al tejido blando de las encías, aumentando su tamaño y en casos más graves incluso es capaz de cubrir y afectar los dientes. El desconocimiento de esas patologías obligó a que Julia Pastrana viviera una vida degradada, al término de fenómeno de feria, ambulante y de circo. A sus 20 años empezó a trabajar exhibiéndose de feria en feria, bajo el apodo de la mujer oso o simplemente la mujer más fea del mundo. Su rotundo e infeliz éxito la llevó a Estados Unidos en 1854. De acuerdo al noticiario Televisa, en una de sus presentaciones se encontró a Alex B. Es el más extraordinario ser vivo de los últimos tiempos. Es un curioso híbrido entre humano y un orangután. Como si la vida de Julia Pastrana no fuera lo suficientemente difícil, apareció Theodore, un empresario artístico estadounidense que veía mucho potencial económico en ella. El hombre no lo dudó ni un segundo y comenzó a cortejarla, hasta que ella se enamoró de él y se casaron. Ese fue el inicio de su esclavitud, pues Len la llevaría de gira a Europa, donde claramente Julia despertaría curiosidad y ella se convertiría en un muy lucrativo matrimonio. Además de las funciones públicas que Len realizaba con un ánimo puramente lucrativo con Julia, también realizaba fiestas privadas, donde nuevamente Julia era el centro de atención. Para darle mayor atractivo, Len le enseñó a cantar y a bailar a Julia. Ella por su parte aprendió a leer y escribir en tres idiomas, lo cual era una de las pasiones de Julia, aunque Len siempre la anunció como una completa salvaje. En 1859, encontrándose en una gira por Moscú, Julia Pastrana descubrió que estaba embarazada. El 20 de marzo de 1860, Julia estaba a punto de parir. Su esposo Len, obviamente, estaba preocupado, preocupado económicamente, pues se encontraba cobrando entradas para presenciar el parto de Julia en vivo. De acuerdo a los relatos, Julia dio la luz a un hijo varón, idéntico físicamente a ella, pero él solo sobrevió dos días. Julia, por su parte, murió a los tres días después de su hijo. Len, sin ninguna muestra de empatía, vendió entradas para presenciar la agonía y último suspiro de Julia Pastrana. Pasó poco tiempo para que el hombre descubriera que la universidad estaba haciendo su propio negocio por concepto de visitas públicas científicas, con las momificaciones de Julia y su hijo. Len no se quedó de barrazos cruzados. El empresario no perdería la oportunidad económicamente que veía ante sus ojos. Y presentado el certificado de matrimonio, reclamó a su pobre familia embalsamada. Una vez recuperó los cuerpos, ingenió una plataforma y vistió a Julia como una bailarina rusa, y a un niño clavado por los pies luciendo un traje de marinerito. Así pasaron los años, hasta que en 1864, Len se encontraba de gira con su familia embalsamada, por su ocia hasta que escuchó hablar de un circo local donde presentaban a una mujer barbuda. Obviamente nuestro amigo, Len, se interesó en la mujer y adivinen que hizo. Intentó cortejarla, primero con flores, luego con bombones y finalmente con cartas de amor, en donde afirmaba que se parecía a su exesposa que había muerto. La mujer cayó nuevamente ante los engaños de Len, y no pasó mucho para que ambos contrajeran matrimonio. Una vez juntos, Len comenzó a presentar a su nueva esposa como la hermana desaparecida de Julia Pastrana. Mientras, alquiló a su familia embalsamada a un museo. En el año 1880, Theodore Len perdió la razón luego de tanta manipulación y mentiras. Fue encerrado en un asilo donde a los pocos años moriría. Su segunda esposa reclamó a la Julia embalsamada junto a su hijo. Como herencia conyugal, ella las vendió y desapareció para siempre. No obstante, Julia junto a su hijo continuaron cambiando de dueño hasta que en 1973, el obispo de Loso canceló su exhibición en Noruega y decidió darles una sepultura cristiana. No obstante, este humanitario acto fue impedido por el empresario que en ese momento les tenía a su cargo. Con el tiempo, las momias fueron olvidadas en alguna bodega, hasta que en 1976 le robaron el vestido donde la tenían guardadas. Sin lugar a dudas, la historia de Julia Pastrana es lo más triste que hemos visto. Sin comprendida enfermedad, fue tratada como si fuera un monstruo y las personas abusaron de ella económicamente.